El Sistema del Comité Nacional para los Refugiados, CISCONARE, es la plataforma en línea utilizada para registrar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en Brasil y gestionar los casos. El sistema, utilizado por CONARE y la Policía Federal, permite que el solicitante registre su información, reciba notificaciones, acompañe el progreso de su trámite y mantenga actualizados sus datos personales. Para las personas solicitantes, es una forma más ágil y fácil de formalizar sus solicitudes, así como de acceder a información sobre el procesamiento de sus casos, asegurando mayor transparencia al proceso. A su vez, CISCONARE permite mayor celeridad en el procesamiento de las solicitudes de reconocimiento de la condición de persona refugiada, ayuda en la reducción del cúmulo de casos pendientes y optimiza las diferentes etapas del procedimiento.